La situación en la biogenética y contábamos como tal cual lo habíamos dicho acá, tal cual lo habíamos dicho, no se puede saber nada en genética porque todo el tiempo hay información nueva. Esto puede cambiar, cualquier sentencia que se haga puede cambiar al otro día, como lo dijo nuestra invitada. Y efectivamente ayer pasó, porque ella nos mandó esa información en la que se aclaraba que ya se podían editar algunos genes, ¿verdad? Hoy es el turno de traer información sobre lo conversado, creo que no más de dos días atrás, si no me equivoco. Ah, lo de las hemorroides de Sato. No, al aire, al aire, al aire. Gonza trajo el otro día información donde, bueno yo no sé si vos no estabas presente, no, no estabas presente, estaba el ruso presente. Hablábamos sobre cómo Elon Musk, ¿sí? Le pegó una especie de atendida a Mark Zuckerberg, diciéndole que realmente no entiende los peligros de la inteligencia artificial. Básicamente, no te metas donde no sabes exactamente lo que estás haciendo, porque esto hay que tener mucho cuidado en serio. De hecho, acá se armaron debates, se armaron, bueno, gente que se pronunció a favor de uno, a favor de otro, bien interesante. Inteligencia artificial, sí, inteligencia artificial, ¿no? No, más que nada, Elon Musk sí, Elon Musk no, Mark Zuckerberg sí, Mark Zuckerberg no, ¿verdad? Porque había una especie de enfrentamiento. Bueno, aquí les cuento que hace horas nomás, horas, un artículo casualmente de esta revista tan popular que citara Mariano López hace un rato, que es Xmodo, hace horas publica el siguiente artículo. Facebook apaga una inteligencia artificial que había creado su propio lenguaje. O sea, todo esto empezó porque Facebook estaba experimentando una inteligencia artificial y el otro, que la sabe lunga, le dijo, hojaldre, ya no sé qué, es un exagerado, la tiró para el costado. No, 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 no la tiró para el costado. No, no, pero dijo que, no dijo que era un exagerado, pero dio a entender que era un exagerado Musk. Mucho más que eso es lo que dijo Zuckerberg, que era irresponsable lo que estaba diciendo. Ahí va, irresponsable. Lo trató irresponsable, fue bastante duro Zuckerberg. Sí, 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 sí. Lo que está diciendo el Elton John son pavadas, son pavadas, dijo Zuckerberg. Escuchen. Zuckerberg dijo, Elton John es una asustavieja. Exacto, eso fue lo que usó básicamente de asustavieja. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué te cuento? Que la división de Facebook de Desarrollo e Inteligencia Artificial creó un sistema dedicado a las negociaciones y días más tarde de sus primeras pruebas, el sistema comenzó a conversar en un lenguaje extraño y aparentemente erróneo. Sin embargo, no era un error. Esta es información que se filtró hace horas. No era un error. Había creado su propio idioma y Facebook decidió apagarlo. La inteligencia artificial constaba de dos agentes que se dedicaban a negociar, llamados Bob y Alice. Sus creadores querían probar cómo un sistema de este tipo podía aprender a negociar, pero a los pocos días notaron que ya no estaban hablando en inglés, sino en algo parecido. Sus conversaciones parecían basarse en palabras aleatorias y sin nada de sentido. Por ejemplo, Bob decía, esto en inglés, pero en español sería algo así como Yo puedo, yo, yo, todo lo demás. Responde Alice. Bolas tienen cero a mí, 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 a... No es esto, no tiene ningún sentido. Ah, claro. Lo que detectaron los desarrolladores es que en lo que parecían ser frases sin sentido, había un patrón. Básicamente, la inteligencia artificial... Matar, matar, humanos, humanos, matar, matar, gente, gente, volar, bombas, bombas. Básicamente, la inteligencia artificial había creado su propio idioma. Uno que consideraba mucho más efectivo y al grano que el inglés. Lo que los investigadores han podido determinar es que yo y a mí reflejan la cantidad de objetos que obtendrán en el intercambio. Son frases más lógicas que adornadas, como solemos hacer en tantos idiomas los humanos. Y claro, que hay todo el adorno, digamos, del lenguaje. El problema que esto representa para los desarrolladores de inteligencia artificial es que si un sistema de inteligencia artificial decidiera ignorar el idioma en que fue programada y crear el suyo propio por ser más eficiente, esto supondría una enorme dificultad para el desarrollo y la adopción de redes neuronales y, en general, para la creación de nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial. Básicamente, si la inteligencia artificial lo quisiera, sería imposible comunicarnos con ella. Esto significa la pérdida de control del programador u operador sobre la inteligencia artificial. Facebook apagó este sistema antes de que perdieran el control por completo para trabajar en soluciones y seguir innovando en la materia. No es la primera vez que esto sucede, dado que a Google también se le salió de control el lenguaje de una inteligencia artificial que había desarrollado. Y acá viene lo de Zuckerberg. Curiosamente, Mark Zuckerberg defendió el desarrollo y los avances en materia de inteligencia artificial después de que Elon Musk hablara de regularla. Dijo, antes de que fuera demasiado tarde. En esta ocasión, no hablamos del nacimiento de Skynet ni del alzamiento de las máquinas, pero sí de la pérdida de tiempo, inversión, desarrollo y un sistema completo por decisión propia. Empezaron a hablar entre ellos, muchachos. Vos, Pollo, que sos la persona más witch, witch, witch que tenemos en el estudio, la persona que ha estado claramente más en contra del avance tecnológico, de la civilización. No, 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 no. Él dice que el mundo va para adelante, está contento con la humanidad. Sí, sí. Vamos avanzando. Le gusta va para adelante siempre cuando... No, witch, witch te dice por qué... Con la tecnología. Sí, él, pero él no dice que el mundo se tiene que frenar en esa tercera, no me parece. No, pero debemos tener cuidado en no transformarnos en una barbarie tecnológica. Eso lo tenemos que tener presente. A ver. Porque el riesgo de que nos transformemos en barbarie tecnológica está más presente que nunca. Definime barbarie tecnológica, por favor. Ah, son dos palabras claras. Barbarie tecnológica, no rompa los huevos. No, 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 no. Lo que yo quiero decir es... Para que la gente se haga un ejemplo de situación en la que vivimos en una barbarie tecnológica. Una situación... Desembarco de vikingos que atacan con celulares, tirando celulares. No, no, no. Una barbarie tecnológica. Yo me imaginaba otra cosa. Sería una barbarie. Una definición de barbarie tecnológica, bueno, podría ser una en la que los seres humanos... Pará, 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 no me mates esto. Se pierde la humanidad, digamos. En la que se pierde la humanidad. Claro, se pierden los atributos y aspectos que nos hacen humanos. Exactamente. Y... Ya usaste el salvavidas. Te queda el pulsador del público y el descarte de opciones. Porque ya el llamar al amigo, ya la quemaste. Bueno. Sí, continuamos. Y en definitiva, este... Nada, tenemos que tener cuidado. Ojo con... Empezamos con la licuadora, después sigo el mixer. Ojo donde vamos a parar. Igual no tienen tan inteligencia apoyo a la licuadora. O sea, no es que nos van a terminar licuando a nosotros. Empezamos con el cuchillo eléctrico, después vino la multiprocesadora y ojo, ¿eh? Cuidado. Bueno, bueno, pero... Cuidado. Está bien, pero no necesariamente implica que terminemos bajo los efectos de un mixer o... No, mira, gente paseando en la rambla con cerveza. Sí, sí. A mí me parece que el anuncio de bajada caló hondo. Caló, caló. No salió. Hay gente que, como diciendo, vos, mirá, aquí estamos. Cálmense un poco, muchachos. Están metiendo el patrullaje. ¿Viste cuando te gustaba una en la escuela o el principio del liceo? Que caminabas cerca. Que caminabas cerquita a la casa. Ibas de esquina a esquina o dabas una vuelta a manzana. Ay, nos encontramos. Qué casualidad, ¿viste? Bueno, y... Estos están haciendo lo mismo con la bajada. Pasan con la cerveza y si ven qué pinta cumbia, se meten para adentro. Se sacan así la camisa, el pantalón tipo stripper. Estaban de bermuda, chancla y pumba. Lo que pasa es que se prestan muchas líneas. Se prestan. Hay que tratar de... Hay que pensar cosas como, por ejemplo, ¿sabés lo que pasa? Acaban de salir de dar su último examen en... Bueno, están terminados. En genética. Y están festejando ahora con una cervecita. En la rambla bien merecido lo tienen porque es la última prueba y se reciben. Lo de perseguir damas o hombres que a uno le gustan en un pueblo es muy fácil, ¿no? Porque claro, tenés un radio mucho más chico y sabes que... Te vas a encontrar, te vas a encontrar, te vas a encontrar, ¿no? No es como salir en esta furia de ciudad que es una idea. Pero contanos, pollo. Se pierde, digamos... O sea, hay todo un componente ahí de tiempo, misterio y seducción y secretitud que, claro, que desaparece ahí, ¿no? Y un poco sí. Un poco sí, pero también, claro, al ser un lugar, si es un encuentro secreto... O sea, el pueblo se da cuenta a los dos minutos que estás atrás de alguien. Que está metiendo al patrullaje. Sí, pero también le pone una épica romántica cuando es un encuentro que no puede ser descubierto, cuando es un encuentro prohibido, porque ahí hay que tomar muchos reparos. Pero ahí tenés que ser un superhéroe en un pueblo, ¿cómo no? No, en el baño, en la estación de servicio, en el pueblo. Pero debe ser muy difícil para que no... En la reunión de padres del jardín, podés ahí medio... Igual ya estamos hablando unas cosas de gente más madura, ¿verdad? Claro, claro. Aunque parezca mentira, ¿no? Sí, sí. Aunque parezca mentira, que esto... No, quiero decir, también se hace, al ser más chico, bueno, también encontrarse sin que, bueno, que ser visto tiene su encanto, porque, bueno, hay que ingeniársela y encontrar ese rinconcito. Yo la cantidad de kilómetros que hice. Por amor, por mujeres. Patrullaje, patrullaje, no, ¿para dónde vas, para allá? Bueno, te acompaño porque quedas cerca de casa. Pero irte, ¿viste? Exactamente para el lado opuesto. Opuesto, pero ¿viste? Cuando decís, salía, yo voy para allá, ¡ay! Me queda de paso. Qué cosa terrible, hay que agradecer realmente que allá por el año 89-90 se facilitó el acceso a los boletos a los estudiantes, ¿verdad? Cambió esa realidad. En mi caso cambió la realidad sustancialmente, porque yo quedé a distancia de 3, 4 ómnibus, en mi caso. Y vos dirás, ¿cómo? Puede ser eso, sí, increíble. Pero quedé, tenía que tomar 3, 4 ómnibus para volver a... Bueno, juntando el tema del que arrancamos conversando, ¿verdad? Hoy el patrullaje es más virtual. Sí, bueno, yo no sé cómo hace la muchachada, ¿viste? Sí, es un patrullaje más virtual, el famoso. Supongo que debe ser un patrullaje. El famoso estorqueo. Te vengo siguiendo en Snapchat. El famoso estorqueo, ¿verdad? Te vengo siguiendo... Cómo se ha perdido, ¿no? Te vi tu historia en Instagram. Sí. Ay, qué lindos te quedaron las orejitas de koala en Snapchat. Pensar que antes vos salías en la búsqueda, ¿no? De ese amor. Y ahora con Snapchat. Todo antes era mejor, ¿viste? Antes cuando... Pensar que igual antes te drogabas, jalando cemento por la calle. Y no como alguna de las farmacias. Inhalando nafta. ¿Te acordás que antes era? Era lindo. Otros valores. Vos lo veías, guacho, abrir el tanque de la moto, ¿viste? Y meter la ñata ahí, ¿viste? Y quedar como locos. Y con una bolsa... Subirse a la moto, buenazo, loco. Ir inhalando una bolsa de pegamento por 18, era otra cosa. No sabías. Ahora... Hay otros valores. Ahora, 18 no, pero en Colonia ya vende, te vende para igual. Es increíble, ¿no? Cómo se ha perdido, ¿no? Se perdió lo sano que era eso. Y la familia era mucho más... Era mucho más sano. Era mucho más unida a la familia. El padre por ahí ejercía violencia contra los hijos, física y contra la mujer. Sí, como tenía un amante. Pero la familia... Era una familia unida. Era unida y no se separaban, ¿eh? Y la mujer sometidísima, hecha mierda, hecha una piltrafa. Y hijos con problemas de confianza. Gurí dice que tenía que faltar dos, tres de la escuela para no ir todo machucado, ¿viste? Pero bueno. Y cómo se ha perdido eso, ¿no? Todo con inteligencia artificial. Y bueno, ahí estamos. Por eso hay que ser tan responsable con los avances. Como lo decía vos hace un rato, Pollo, ¿verdad? No disponerse a esta barbarie tecnológica y digital, ¿no? Donde, bueno, todo está ahí procesado ya, ¿verdad? O sea, no hay trabajo por hacer. A uno se lo dan todo hecho, Pollo. Y es así. Se lo dan todo hecho. ¿Te acordás antes cuando los niños los mandaban a trabajar de temprano inculcando en la cultura del trabajo? Se han perdido todo eso, ¿viste? Ahora, no, que estudien. A mí una de las cosas que recuerdo de la niñez y primera adolescencia, que me imagino que es algo que, claro, que no debe pasar hoy ningún niño y adolescente, es el traumático momento de que del otro lado de la línea atendiera un padre. El teléfono de una muchacha, ¿no? O sea, que atendiera... Ah, y el momento de la timba. Un amigo. De la timba esa de ver quién te atiende. Un amigo. De parte de un amigo. ¿Qué insertidum? El nombre y un amigo. Y tenés que cortar. No, no. Te cortar de golpe. A veces tenés que cortar de golpe. Y sí, a veces sí. Tenés que cortar. Gonzalo, un amigo... Atendió el padre. No, no. Gonzalo, un amigo del liceo. Ahora sabés que... Puede ser algo de estudio, puede ser... ¿Dónde le llevas a...? Ahora ya ni siquiera atiende el padre y... Hola, vos. No, ¿qué hacés, fiera? Llamo para transar con tu hija. Te perdieron todos los respetos. No sé si están así, Gonzalo. ¿Qué no? Yo capaz que estoy un poco fuera de... El lenguaje no lo vi tan... Pero me parece así. El lenguaje... ¿Sabés que no noté el lenguaje tan actual? No, no. Hay algo que me sonó raro en eso que dijiste. Es así. Hoy día es así. Como te lo estoy diciendo. Yo sé que todo va más rápido, pero... No me imagino... Preparate porque ya van a... Un día te suena el teléfono. Sí. Y en el otro lado... Un gato que te dice... Oh, no, mirá. Uh, ¿cómo estás? Pelado. Hola, pelado. Y llamo para cubrirme a Sushi. Preparate. Bueno. Para ese momento. Mirá, no, Sushi, ahora está castrada. No va a poder... No, pero esto no es por procreación. Esto es por placer. Mirá. Va a ser mejor que cortes porque te voy a arrancar los bigotes. Bueno, bueno, bueno. Aquí le vas a... Y además te desafían. Te desafían. ¿De dónde estás sacando esta información, Gonzalo? Vos, boludo, pasa todos los días. Él está mucho más empapado, claramente, de lo que pasa con la corte. Igual el largot que utilizó para cuando habla el novio me pareció medio... Pero en esa época no lo entendemos porque eso está muy viejo. Ah, eso está muy viejo. Ay, además es traducción. No lo sacamos. Español gato, gato español. No es lo mismo. Deben ser cosas que están en canciones de Ariana Grande y nosotros no entendemos. Acá. Ariana Grande. ¿Cómo? ¿Glande no es? No, no, Grande me parece. Ah, sí, sí. Entonces era Ariana Grande. No, no, no. Me parece... Me parece... Había interpretado mal, entonces. ¿Han sentido que les ha cambiado el humor en estas últimas horas con este rebaigo al verano nuevo? Para mal. Para bien totalmente. Ayer dio una vuelta de noche, la gente una alegría, ya mucha más gente en las calles, los lugares llenos. La verdad es que cuando hay este clima, la noche cambia el humor de la gente. Le das esto, le das esto... Yo digo por recuerdos que tengo de hace 4 o 5 años. Pero te quiero decir, para mí le das un poquito de clima, un poquitito nomás de clima y la gente va, 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 va. Pero cómo cambia, ¿no? Sale, 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 va. No es el país que quiero, ¿eh? No. No es el país que quiero. ¿Qué querés, Gonzalo? La margura. No es el país que quiero. La margura, no, no, la gente que no salga. Y voy a ser muy sincero, ¿vos qué querés que la humanidad avance? No, avanza, yo no quiero, avanza y no para. Bueno, la humanidad no avanza gracias al calor, pollo. Calor y sombra. ¿Cuántos laboratorios tenés en el trópico? Las dos cosas precisamos. ¿Cuántas universidades de punta tenés en el trópico? No es así. La humanidad empezó a avanzar cuando los seres humanos se fueron al norte de Europa y tuvieron que verse obligados a ponerse pieles, a empezar a trabajar en sus cuevas. Meterle cabeza y aguantar el tirón. Ponerle cumbusa. Era fácil ahí en el África, sí. Mirá las creaciones, mirá las creaciones. De un lado o del otro. En el frío, internet. En el trópico, la salsa. Eh, bueno. Y ya ves, claro. Pero se necesita un balance, pero vos no te podés desbalancear. El mundo necesita del frío y el balance perfecto son las cuatro estaciones bien marcadas. Eso da recreo, procreación, jolgorio. Trabajo, investigación científica, descanso y recreo. Te da todo. El calor, todo, es peligroso. O sea, te da tiempo para todo. Te da tiempo para todo. Tiempo para estar en el hogar, para sufrir con la familia, pero tiempo para salir. Pero vos decís, está en el invierno, son las cinco de la tarde y ya estás encerrado con los bachos en tu casa. Y bueno, desarrolla la capacidad. Ahí sí inventaron la televisión, ahí sí inventaron un montón de cosas. Porque decían, ¿por qué? Porque hay gente que no sabía qué carajo hacer con su familia. Y dijeron, vos, algo. Algo tenemos que hacer. Y el mundo avanza gracias a esos espacios. Y después te viene el verano y decís, apagá la tele, guachamierda. Vamos a salir, vamos a patinar, subite a un árbol, vamos a la jaula de los monos a la plaza. Pero si vos tenés todo este tiempo, todo así. Bueno, pero capaz que le podemos dejar otras estaciones a otros países, Gonzalo. No, 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 no. Igual, qué divino. Ayer nos fuimos a tomar un helado con José. La verdad que... No, bueno, entonces, ¿qué quedamos? Nos fuimos a los trovadores ahí. La verdad, riquísimo. Después fuimos a la plaza, a las hamacas. Me gustan mucho la nueva hamaca esta. No sé si están familiarizados con la nueva hamaca. No, ¿hay un nuevo tipo de hamaca? Hay dos nuevos tipos de hamacas. Para mí la hamaca es un elemento que, a pesar de los avances de la ciencia, ha mantenido... No, en ese sentido siguen iguales, pero digo... O sea, para mí la última innovación es la seguridad esa que se le pone a la altura de la ciencia. La maderita. Claro. No, pero estamos hablando de esa hamaca diferente ahí. Tenemos la hamaca pañal. Ajá. La hamaca pañal es buenísima. Es buena la hamaca pañal. La he visto, es muy buena, sí. Es muy buena la hamaca pañal porque... Ahora te permite dar 360. No, no, no te permite. No, o sea, no es lo mejor tampoco porque son niños chicos. Son niños, hombre. Son casi criaturas muy chiquitas. Pero claro, la maderita tenía... Yo sé que los padres actuales somos bastante más, este... Nos preocupamos bastante más por la seguridad de los niños que antes, ¿no? Pero se te puede venir para adelante. La hamaca de maderita lo tenías que sentar al revés. Antes era mejor, ¿viste? ¿Cómo se ha perdido eso? Que te chupa un huevo. Que te chupa un huevo. Que te chupa un huevo. Vos lo marcas. Se cae. Vamos, arriba, párese. ¿Cómo se ha perdido, no? Pensar que antes... Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. No, pero la maderita que he bajado a veces era conveniente. ¿Cómo se ha perdido el raspón de rodillas? No, la verdad que el raspón de rodillas... ¿Cómo se ha perdido? Yo no veo raspón de rodillas en los niños en la calle. Ah, me raspé la rodilla, me dijo Carmela el otro día en la plaza. Le dije, ¿y sabés para qué venimos a la plaza? Para rasparnos la rodilla. Para rasparnos la rodilla. Y después se puso... Me dijo, ah, pero me voy a la rodilla. No, pero recién te acabo de hacer una reflexión sobre eso. No, no, pensá. No, pero me voy a ver de rodillas. Ah, anda a cagar. A cagar nos vamos para casa, a mirarlo va aquí arriba. A mirar a Pepa. Bueno, y después está la maca pañal que viene a suplantar la de... La de maderita. La maderita. Y está la maca que tiene... Es como una... Bombé. Bombé. Es como un plástico... Como un vinilo, podríamos decir. Como un vinílico. ¿Viste los pisos vinílicos? Sí. De ese material. Entonces el guacho se te pone de panza, te hace dibujo. Y es como... Es más piruetera. Es más piruetera. Y por suerte también hay, desde hace un tiempo, en algunas plazas, la maca para... Paraguaya. No, no. Para que aguacho se siente. No, para... Se fume uno. Para personas con discapacidad que tienen otros agarres y otros ensambles, que también está muy bueno. Y que bueno, cuando no hay nadie que las esté utilizando, también la puede utilizar. Y después, bueno, sigue existiendo el viejo y querido juego de la muerte, que es el de los fierros, escalera, ¿no? Claro. Que es el que se te para el corazón permanentemente. ¿Estás hablando de la jaula de los monos o de...? No, la jaula de los monos porque el daño es limitado. Porque el guacho... Estás hablando del cactus. El cactus. El cactus. El cactus. Que por suerte es un juego que está hecho para que los niños se maten, ¿verdad? No, no, no. En realidad, lo que está hecho... Es un juego que no hizo una mente perversa. Es el error de las placitas que fue corregido, por ejemplo, en lo que ahora es el parque de la amistad al lado del planetario. Claro, la goma. Sí, sí. Porque te ponen unos juegos y abajo te ponen... Abajo te ponen la de los vidrios para arriba, ¿viste? De los muros. No, pero si se cae ahí, pierde la vida. No es un juego, es un fatality de la Mortal Kombat. El cactus es un fatality de la Mortal Kombat. Pero si me pones abajo algo más tranqui, capaz que rinde. Lo único mejor sería que hubiera... Que fueran de a dos los cactus enfrentados y los que llegan arriba se peleen entre ellos a ver quién se cae primero. Eso sería como el posgrado de la demencia. Pero con goma eva, pues igual, si te caes 3 metros, no hay goma eva que lo arregles. No, está claro. Pero si te subís a ese juego, tenés que tener la capacidad para bancarlo. Ahí si te caes y te caes, jodete. Vos no tenías edad para este juego. Vos no tenías edad para este juego. Y subiste. Ahora banca. Ah, pero que fractura puesta, güey. Pise fuerte. No venimos más. Entonces no venimos más. Si no te gusta. Pero bueno, así que estuvimos metiendo. El mejor juego. La vedette de los juegos de parque, la vedette sigue siendo, o históricamente creo que ha sido el tobogán. Pero me parece que hay uno que... Desde que le entrara una por el chile. No, que hay uno que se ha ido incorporando que es muy, muy bueno, que es el de la giratoria. No, no, no. Tipo Carroche, que te metes al medio y qué será. Lo sacaron, lo sacaron, lo sacaron. No, no. Ese juego, te voy a decir una cosa. Yo tengo cerca dos. Te voy a decir una cosa. Creo que los sacaron. Ese juego es el que me alejó a mí del universo de los juegos. No, es un peligro ese juego. No, no, no. Pile de la botella. A veces mete la pata. Bueno, y a veces por ejemplo, no, pero mira que yo tengo dos cerca y los frecuento y son un furor. Ese explota. A mí me alejó del mundo de... No te puedo esperar lo mal que recuerdo haberme sentido. Creo que había uno en Villavarrens y lo sacaron. Pero capaz que el de Villavarrens estaba mal. El que yo vi, el que yo tengo que salir cerca de casa... Vómitos, mareos, por no hablar de golpes. Bueno, pero si sos cagón, no suba. Claro. Por no hablar de golpes, ¿verdad? Eso de la patita o qué salió despedido. Sí, es peligroso. No, pero este que yo veo no tiene posibilidad de que... De que metas el pie adentro. No, no tiene chance. Afuera. Yo te digo afuera. No, no tiene chance porque es todo un enrejado muy, muy, muy... Con espacios muy, muy pequeños no podés encastrar gamba. Bueno, capaz que el de Villavarrens era medio peligroso. Y no, coincido con Salvador, yo el otro día, otro de estos días de calor, ¿viste? Durante el día de la semana de julio, fuimos al Parque Rodo, que es un lugar hermoso realmente. Yo... ¿Te lo recomendás a todo el mundo? Sí, porque me parece un lugar muy democrático. Están llenando el lago, ¿eh? Atención. No, no, yo estoy hablando de la zona. Ah, de los juegos. Me parece que sigue siendo como un lugar, más allá de que sí, se necesita hacer que... Se necesitan unos pesos, se te van unos mangos. Me parece que es un lugar muy democrático. Uno de los lugares, así como las plazas, es uno de los lugares muy democráticos que tiene nuestra ciudad. Porque al ser prácticamente el parque de diversiones que tenemos en nuestra ciudad y mantiene unos precios accesibles para todo el mundo, es un lugar de reunión donde está buenísimo, que se encuentra gente muy distinta en estos tiempos que cada vez más se va enguetizando nuestra ciudad. Está bueno. Pero las tazas están hechas... Como te digo una cosa, te digo la otra. Las tazas están hechas por el demonio, ¿no? Están de malas las tazas. ¿Cuál? No, las tazas yo quedé el otro día... ¿Casi me bajó? No, no, no. Te marea mucho. Está güeyísimo. Lo que pasa es que los botijas le gusta la sensación de... Bueno, yo recuerdo... Desde lejos no te veo, sé que sé, me sube el mareo. A mí me alejó del mundo... A mí me alejó del mundo de los juegos infantiles, justamente... Eso, lo de... Porque me acuerdo que... La tazapa. Una sensación de mareo horrible. No, además vamos a ser sinceros. Cuando vos ya tenés esos semejantes pelotos de 40 años, si te levantás de un juego y te va y te caes delante de todos los gurises... Que has pegado. Y no, tenés que pedirle nombre y teléfono a todos los que te vieron y matarlos. Matarlos en el correr de 24 horas para que no le cuenten a otra persona, porque si no también tenés que matar a los que se lo contaron, ¿viste? O sea, tenés que hacerla detrás. No, va a ser algo ejemplarizante ahí, ¿no? El primero que es el primer niño que se ríe iría y encajarle un gancho, viste. Eh, chiquilines. Es que te reí. Es que no te dije la otra. Es que te reí. No es por ahí. Están buenas las tacitas. No, no. Qué linda las tacitas. ¿Y Dumbo? Ah, Dumbo. Dumbo está bueno. Dumbo está bueno. Ese formato de juego a mí me gusta que existe en Dumbo o en otros también, ¿no? Sí, en él. Se han subido algunos de alfombra. Subía uno que eran alfombras y en dos partes de... ¿En arredo? No, no, no. Y en dos lugares, digamos, del recorrido, un camello que escupe agua. Espectacular. 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 Porque vos vas en la alfombra del camello. Te escupe agua. No, no, no. De lo mejor que me pasó en la vida. ¿En la jeta? Te escupe agua en la cara. Escupe agua, viste. Y vos no sabés si te va a agarrar o no te agarra, viste. Ah, y tenés que agachar. No, 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 no. Y traés ese formato para acá, o sea. Y bueno, estamos viendo. Señores, 39 minutos pasan de las 12 del mediodía en este día viernes de este invierno atípico, de este día invernal con 22 o 23 grados de temperatura. Y bueno, sube la temperatura. ¿Qué es lo que sube entonces? Si te digo pollo... Quiero explicar por qué, porque mucha gente capaz que se imagina los dos con sombrero vaquero, bailando tomado en cada uno la cintura. No, capaz que piensa que tuvimos que esconder un fiambre, viste. No, yo creo que hay una película que utiliza, hay dos millones de películas que utilizan esta canción, pero hay una como que bailan tipo vaquero, viste, como la lenta, como la bailan los cowboy, viste. Pero no, porque me hace acordar mucho a Buitres. Es verdad. Al Maravilla. Sí, es cierto, es cierto. Y escucharlo en la Casa de la Pérfida, el CD. Sí, sí, sí. Una de los primeros CDs a los que... Antes que te diera vuelta y te sacara todo. Sí, sí, sí. Allá con una novia que tenía en Salvador. Sí, tenemos varios mensajes. Ojo, como amiga de las mejores que tuve, pero después... Tenemos varios mensajes que han llevado... Una culebra. Un besito para Vero de Andrea, que aparte... No, 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 no es Venea, Andrea, no, 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 no. No te confundo. No, 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 este... Ya, la hemos, digamos, la hemos torturado lo suficiente incluso en este mismo programa, ¿verdad? Este, como para... Sí. Ya está. Al 093 6052, que es nuestro número de WhatsApp, ¿sí? Y también al 93 90, con el prefijo JI. Por ejemplo, este mensaje que dice... Poggi, hoy está divino el día. Sí. Te paso a buscar 1505 en la moto, nos vamos a recorrer la Rambla con un avión fría y pin, pin, pin. Te amo, dice el motoquero. Ah, me encanta, moto. Qué lindo. Vos, de generado, ¿vieron el video de la quema de una bandera del frente amplio donde una vieja que estaba aplaudiendo atrás se desmaya y cae redonda mientras la otra se desespera para que no le agarre el fuego al palo? Imperdible. Lo vi, me pareció muy curioso, sinceramente. No sé de qué hablan. Lo vi el otro día, alguien lo puso en Twitter, me parece. Parecía un acto, no sé, no quiero decirlo de que había otro partido político involucrado porque no me quedaba tan claro y lo vi una sola vez. Pero estábamos con una bandera del frente amplio y van a aprender. Comprender fue una bandera del frente amplio, lo cual también me pareció bastante fuerte, ¿no? Porque, digamos, prender fue una bandera del frente amplio, comprender fue una bandera, para mí las banderas que se queman son las de 3, 4 países. Sí, bueno, capaz que ni eso, Gonzalo. Las de 3, 4 países. No sé si es el mensaje acorde. De 3, 4, 4 países vos podés quemar. Después, andar quemando banderas en partido político, de equipo de fútbol, no, no. Ya me parece una locura. Pero 3, 4 países me parece que depende de todo esto. No, Gonzalo, no insista con esa idea. No se deben prender fuego las banderas, son símbolos importantes. Porque digo yo, Andorra la tengo acá, por ejemplo. Pero es una boludez, Gonzalo. Ah, ellos saben. ¿Por qué? Ellos saben. Pero es muy curioso porque en el medio de esa quema de bandera, una mujer se desmaya. Le da como un... Un bahillo. Le da como un patatón. Le da un bahillo y... Salva, Gonzi, ¿escucharon a Martín Fablea hablando de ustedes en la radio, dando palo, principalmente a Salva hoy en la mañana? No, la verdad que no, no, yo no lo escuché. No sé por qué. Ah, puede ser porque hablamos del programa... Por eso. No, pero yo creo que él es consciente. Yo igual, a mí si quiere que me pegue todo lo que quiera, pero digo yo, ni siquiera sabía que estaba él. Yo no he recordado el programa, mucho menos que estaba él. Y además yo quiero ser bien claro en esto. O sea, yo, mi idea de realización como ser humano es el día que me parezca lo suficiente a Martín Fablea. O sea, yo cada vez que me enfrento a un desafío en mi vida pienso, ¿qué haría Martín Fablea con esto? Y así sigo adelante. Obviamente, siempre está un paso adelante porque él ya nació con ese don de ser Martín Fablea. Yo apenas soy un burdo imitador. Pero bueno, hago lo que puedo. No, yo creo que nosotros puede ser que hayamos comentado que fue un programa duro, ¿no? Yo la verdad que no... Estaba fuerte. Ni siquiera, o sea, me acuerdo de su existencia, pero... Estaba... Estaba complicado. Yo creo que no lo vi, de hecho. Estaba complicado. Opa, opa, pollo. Qué atendida que te hizo Gonzalo. Te quisiste negar a definir barbarie tecnológica y bajaste el copete. Te espero en la tabona. Un combate florete a tres tuchés y luego sushi con pirón. No sé lo que es el pirón. Me encanta. No, lo de la barbarie tecnológica es un concepto que desarrolló un viejo bolche y del cual tendríamos que podernos hablar, pero me parece que se entiende la idea cuál es. Ay, manco divino, qué romántico que estás. Me dan ganas de ir a abrazarte y bailar pegados hasta que nos hagamos uno. Besos, dice Robert. Qué lindo. Barbarie tecnológica sería la mina que en Estados Unidos chocó mientras transmitía por Instagram. La hermana murió... Uy, y ella siguió hablando al celular porque parece que se murió la hermana. Bueno, cualquier cosa. La gente hoy día ya... Ocupa para arriba que te queda poco, me dicen a mí. ¿Por qué será esto? No sé. ¿De qué? Gonza, vos que andás en el tema de agencias de viajes ilegales, ¿tenés algún pique donde alquilar este verano? ¿Por qué? Qué raro. Qué raro. Sí, porque a esta altura ya está todo tomado. No, chiquilines, falta todavía. Faltan como cinco meses. En agosto se alquilan las cosas, ¿eh? Tengo una hija chica, Gonza. Me voy a ir preparando para ese momento. ¿Qué polígono de tiro me recomendás? Ah, debe ser por lo de las... Ah, sí, sí. Debe ser por la llamada. Por la llamada, y sí, sí. Pollo, ¿hoy vas a hacer columna de noticias? Te digo porque ayer Miguez hizo columna de deportes. Bueno, bueno, no fue tan así tampoco. Este otro dice... La mejor versión es la de Peggy Lee. Terminen con las mariconedas, arranquen la bajada. Los viernes de calor. Birra dice... Bueno, alguien que está claramente muy afectado, ¿verdad? Por la temperatura que estamos viviendo. Hay un documental de los Simpsons que un robot creado por Lisa conjuga verbos X si solo desafiando a la mafia. Bueno, viste que hay escenas de los Simpsons para todo. Y sí. Amo esta clase de programas. Conspiraciones. Bien, Gurice. No, pero esto en este caso no fue una conspiración. Fue un hecho. Es fáctico, señores. O sea, inteligencia artificial que empezó a comunicarse entre sí. Sí. Y a espalda de nosotros, los humanos. Qué linda película, la inteligencia artificial. ¿La recuerdan? Sí, yo lo recuerdo. Un guión que había trabajado Kubrick y que terminó filmando a Spielberg, creo, ¿no? Sí, porque él se metió con el cubo. ¿Cómo? Con el cubo, el de colores, ¿no? No, 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 no. Este, Kubrick, no Rubik. Ah, perdón, perdón. Sí. Manchó. Ah, y Gurice. Están reproduciendo la teoría de las zonas climáticas del colonialismo y esclavitud. En zonas cálidas como África, una tierra incendiada y en permanente combustión solo puede producir monstruos, ¿no? Nunca dijimos eso. De ninguna manera. Hablamos de la salida. Mañana dicen que va a estar igual que hoy el tiempo. Así que rambla. Bueno, bueno, bueno. De Gustavo el confitero que está allá para arrancar. Gonza. El raspón de la rodilla venía acompañado de la pegada de cáscara sangre con el pantalón deportivo y la pateadura que te daba tu vieja por romperlo al grito de, what you mean, te dije que no corrieras con ese pantalón. Te lo compré ayer, claro, porque había pantalones de correr y pantalones que no. Pantalones que uno se podía arrastrar y pantalones con lo que no. Pero hoy todo da igual. ¿Qué imagen? ¿La vi usando la rodillera en el jogging? Sí, claro. Sí, menos, pero me parece. Y sí, ¿qué crees? No tenés que comprar un jogging por semana. No, pero antes. Tengo que ver lo que era antes. Ah, no, claro. Era dos, tres rodilleras en cada pierna de jogging. Era otro. Es uno de los taisos. Era mucho, mucho mejor. Te ponían cuatro o cinco rodilleras en cada pantalón. Qué linda imagen la del niño que va al cumpleaños infantil, bien vestido, porque es un cumpleaños, por ejemplo, con un vaquero y vuelve a las casas con toda una mancha verde de pasto en la zona de las rodillas. Sí. Producto de un fútbol, de una escondida, qué imagen hermosa, ese sudor en la sien y ese vaquero que era de pinta de la ropa de salir verde de pasto. ¿Qué pasa con esa impaciencia del niño por sacarse la cascarita? Igual que se la saque que se haga varón. Sí, pero no debe ser algo muy frecuente hoy. Porque yo insisto que el ratio de cascarita ha bajado mucho. Ha bajado mucho. ¿Vos te agarrás lo que era antes? No, no, es cierto que cambió la superficie donde los niños juegan. Sí. Ah, lo puedo comparar, antes eran cascarita. Cascarita eran las de antes. No, pero claro, si vos no jugás más en la calle y jugás, el parqué no te genera lo mismo. No querés, sí. El parqué. Esos chiquilines no te gatean en Pedregullo. Y así, claro. Y es difícil. Me partí. En la cómoda. Atención, testimonio. A ver. Me partí la boca en un cactus. El cactus estamos hablando del juego maquiavélico este, ¿no? Tuve que sobrevivir con un diente negro hasta que se lo llevó el ratón pere. Testimonio, duro. Duro, duro, duro. Ese juego de girar a lo loco se llama vomitódromo. No, no se llama. Me parece que no. Pero es que las hamacas de madera son las de hierro con varillas tan finitas que se arquean con el peso del bebé. En mi barrio hay una municipal, dice Noé. Bueno. Pollo, ¿te pensás que se perdió el raspón de rodillas? Sigue vigente y lucha. Yo conseguí cinco aumentos en dos meses con mi jefe. Dice Braulio. Bueno. Salva, estoy terminando de cargar la inteligencia artificial del androide bajito de bigotito cuadrado, pero me falta el último disquete. Qué raro. Qué raro. Porque yo no estoy en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Y con un disquete? Ni siquiera el de la natural, así que imagínense ustedes. ¿No vieron el accidente en el parque de Ohio? No lo vi, pero leí al respecto. Que se descarrió un juego. ¿Ah, sí? No, desconozco. Sí, bueno, no. Bastante grave. Creo que hay una persona fallecida. Sí, bueno. Pero antes se te descarriaba un juego y moría mucho. Era mucho mejor. Gente, ya estoy yendo para la radio. Hoy es la bajada, ¿verdad? No, no, no. Bueno, por ahora no, pero... No, 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 no. Qué linda estaría. No, chiquilines. No, 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 no. No, cálmense, por favor, porque ahí me parece que ahí como... Está generando todo un revuelo. Sí, sí, sí. Es que hay un olor. Hay olor. Hay olor. Sí, hay sí. Sálvate banco siempre, pero no era el día para esa canción. Y era para abajo. Uy, pa, pa, pa. Sí, claro. Sato, ¿estás? Cuando éramos chicos y después de la pisada el más espantoso iba al arco. Contigo, ¿qué hacían al ser horrible y carecer de miembros superiores? Acá hay una cosa que es indiscutible. Sí, Fede no tiene mano, pero de ningún modo es horrible jugando al fútbol. Así que... Además, hay antecedentes. El Manco Castro, por ejemplo. Pero es ingeniosa la gente, Fede, también. Sí, la verdad, ¿eh? Lo bueno que el Sato siempre puede decir, fui con el hombro. Yo fui con el hombro. Nunca en mano. Salva, pollo, Sato. Mirá qué hicieron. Con el pobre Bolsa tirando letra para arrancar con flor de tema. Y ustedes ponen esa bosta de canciones. Viernes, mangas de fracasado. Vos no, Bolsa. Estamos contigo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, mucho mensaje para vos, Fede. Este otro dice, no sabía que Elliot Ness vivía todavía. ¿Qué problema tuvo con Zuckerberg? No, no, no. Elon Musk, no Elliot Ness. Che, avisen si van a tirar más para abajo con la música si me pego el corchazo ahora. Está loco, vos. Está loco. Hoy la verdad que Muñoncitos de Oro se lució. Grande Selección Musical en otro orden de cosas. ¿Vieron el trailer de It? Yo todavía no lo vi. Tengo muchas ganas. ¿Qué es Stephen King que viene esta segunda mitad del año? Porque viene It y además La Torre Oscura. Que yo tengo la duda. A ver, Sato, por favor, productores. ¿Van a ser siete películas? No, yo lo que escuché estaba la película, pero también iba a ser una serie de televisión. No sé si van a ser el resto de las películas. Porque son siete libros. Sí, por eso, pero no sé si van a ser la película. Bueno, informate. Y agendemos... ¿Para qué hablás, entonces? La semana que viene. ¿Cómo me gustaría? Que venga con guitarra, toquen un tema. Esteban Rey. Esteban Rey. No sé. O sea, ¿está ahí? ¿Está ahí? ¿Qué gana de cagarme el cumpleaños, Sato, con esta canción? Bueno, ¿viste cómo hay luces y sombras sobre tus decisiones musicales? Bajada no sé, pero yo hace días que estoy en formato primavera. Asaditos de nochecita, mate en la rambla y caminata por el Prado. Mirá, mirá. Mirá lo que está pasando. Mirá lo que está pasando. Mirá lo que está pasando. Y no es fácil volver, no es fácil cambiar el chip. Porque es muy fácil cambiar el chip para la cervecita, para la rambla. Pero el chip, ah, vos, vamos, sigue el frío, vamos a laburar, vamos a meterle. No es fácil. Ese chip cuesta más. Ese programa demora más en cargar. SalvaCago de ver un rayo caer en un callejón del Prado. Y luego salió un señor gordo y todo desnudo. Fue derecho, un boliche. Bueno, nos tocó. Y ahí se corta, lamentablemente, el mensaje. Sato, dejaste tus manos ortopédicas en la mesa de luz. Volvé a buscarlas, pero no te vayas sin... Bueno. Jime, ¿estás? Sí. Con este tema de Ray, lo único que me viene a la mente es Jime en corset rojo y tacones con un látigo, ping, ping, 16 minutos mágicos. Bueno, voy a bailar. Estás medio confundido. ¿Sabés lo que siento? Yo solo leí un mensaje. ¿Sabés lo que siento, Jime? Lo otro que te voy a decir, rojo. No. Rojo. Rojo no. Rojo es el peor color del mundo. No, no, todos sabemos que Jime, los únicos colores que tolera son el negro, el blanco y eventualmente algún color que combine circunstancialmente con el negro y el blanco. O sea, que neta tanga negra y blanco. No, pará, no saques conclusiones. Claro. Fue para ahí. Claro. Pero rojo no. Acá justo están comparando una foto de Jime con Nicole Leumann. Dicen parecidas. Y son parecidas. Por esta foto también que salió a Nicole Leumann, que bueno, qué valentía, ¿no? Se animó a sacarse una foto sin maquillaje, Nicole Leumann. Ahora que unos huevos. Hija de puta. Bueno, Sato, eso, hay mucho mensaje para ti, pero yo creo que podemos... Piron es la comida hecha con la harina de la mandioca, dice. Ajá. Porque por lo que habían invitado al pollo, ¿verdad? Bueno. No te conseguí las hojas gilet para poner en los... Uy, no, una grosería para Salvador. Piron es igual a la fariña, bueno. Vamos a salvar, Posi. Se dan cuenta que ya se confirmó la inteligencia artificial y ustedes siguen esperando una muestra de inteligencia en SAT. Uy, qué feo esto. No, no, no. A ver, a ver. Vamos a frenarnos. Manco sí. Medio Kedi. No. En ocasiones. No, medio Kedi no. Todavía. Medio Kedi no. No le cortes, por favor. Sato, escuchame una cosa. Llevanos, por favor, a una pausa, ¿sí? Hasta ahora han sido luces y sombras con la música. Yo sé que tenés la posibilidad de hacer que esto se desfile. No, no. Luces y sombras, no. Acá las sombras fueron por culpa tuya. No, no. En serio, vamos a chicar con lo del Sato. Porque que sea egoísta muchas veces y se caguen los compañeros, eso es una cosa. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hay que dejar de defenderlo un poco porque... Que de repente se cague en su pareja y esté con cuánta opción tenga la vuelta. Es un tema que es un arreglo amoroso. Sentimental que tiene que ver cómo lo arreglan ellos. Es una vida privada. Ábrale la cabeza. No me defiendas más, por favor. Y después cuando se dirige a las autoridades de la radio y lo hace de manera efectiva. Sí. Y generalmente, hablando mal de otros compañeros... Sí. Es una forma en la que él tiene de relacionarse con la autoridad. Punto. Sáquenlo de... Es una forma de él, ¿viste? Pero no, no. Federico, pausa y volvemos en instantes. Es una forma en la que él tiene de... Es una forma en la que él tiene de... Es una forma en la que él tiene de... ...y una vida entera por vivir. ¿Tu pelo necesita una pausa? Proba el nuevo Sedal Pureza Detox Con un 25% de descuento Sus ingredientes de origen natural Dejan tu pelo brillante y con sensación de frescura Todos los días Dale a tu pelo la recarga natural que necesita Con Sedal Pureza Detox Ver bases y condiciones en sedal.com.uy Han pasado 20 años Un fenómeno inigualable Muchos campeones que hemos visto Y nosotros hemos recorrido canchas, Cholo Somos parte de tu equipo De cierta manera a veces sentirte un poquito jugador de fútbol Compartimos tus emociones Reconocemos tu esfuerzo Muchachos felicitaciones Se llevan el premio Y hacemos deporte en radio Weekend Deportivo 20 años en el aire Junto al deporte y la liga universitaria Weekend Deportivo Hacemos de domingo una aventura Conducción y dirección Daniel López Ramos En BSE podés sumarle tranquilidad a tu salud Y convertirla en más salud Este nuevo seguro cubre tratamientos de cáncer Fertilización in vitro Medicación para esclerosis múltiple Hepatitis C Entre otras coberturas Complementando así tu asistencia médica tradicional Es de fácil contratación Sin declaración jurada de salud Ni exámenes médicos Conocer todos los beneficios Con tu asesor de confianza En bse.com.uy O por el 1-998 Banco de Seguros del Estado En Uruguay Nadie te da más seguridad